¡Hola, hermosos! Bienvenidos al canal ahora, pero no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy veo con un video que es un video que me pidió, es una petición de Suri Suárez, no me acuerdo si era Juárez, pero no, Suárez, Suri Suárez, sí, hola hermosa, gracias por sugerir esto. Sí, este video a lo mejor no es para los niños porque yo sé que la mayoría son pequeñines aquí en el canal, pero lo pueden ver igual para que vean más o menos lo que vendo en mi tienda y así porque yo sé que muchos se preguntan dónde vendo, yo no vendo aquí en YouTube, yo no vendo en mi Instagram, antes sí, pero ya no, ahora solo vendo en mi tienda de Etsy que en la cajita de información encuentran el link y tengo cosas de todos los precios. Yo sé que muchos dicen, vende, es bien caro, es bien carera, es un negocio, es un negocio y pues lo he explicado antes, pero es lo único que voy a decir en este momento, es un negocio, me va muy bien para los que están aquí para ver el video, de lo que trata el video, que son mis ventas de Etsy, pueden ver más o menos lo que vendo, lo que más o menos ahí les voy explicando, pues como que lo que se vende así muchísimo, lo que se vende por poquito dinero, lo que se vende por mucho dinero, así ustedes tienen una idea, si ustedes están interesados en tener una tienda de este tipo, inclusive a lo mejor, como digo, los pequeñines, a lo mejor sus papás les puede interesar, así que, miren a sus papás que vean este, pero sí, vamos a empezar, en este video voy a estar explicando, como les digo, lo que vendí, esto va a ser lo que es de una semana, esto es para que se den una idea de lo que más o menos saco en una semana en mi tienda de Etsy, varía, a veces es mucho más, a veces es menos, este, pero un estimado es esto, y les voy a estar diciendo lo que vendí, les voy a poner la foto, y les voy a decir más o menos, cuánto, les voy a decir cuánto, cuánto, en cuánto lo vendí, cuánto me costó, y cuánto fue mi ganancia, y al final les voy a dar el total de todo, para que tengan una idea de cómo es que hago mi venta de juguetes, y así, pero bueno, vamos a empezar, ok, so, esta es de enero 28 a febrero 3, lo primero que vendí fue un termo de Barbie Rockers, Barbie and the Rockers, fue súper popular Barbie, obviamente todavía lo es, pero en los noventas salió lo que fue, o, no, noventas, salió lo que era Barbie and the Rockers, que era cuando Barbie estaba como en una banda de rock, y bueno, vendí un termo, que es este, y bueno, este termo, lo vendí en 13 dólares, a mí me había costado 2 dólares, así que la ganancia fue de 11 dólares, y la mayoría, hay otra cosa, la mayoría de esas cosas son cosas usadas, cosas que yo encuentro en los tianguis, en las pulgas, en la tienda de segunda, por la mayoría, así que, por eso varían los precios, y muchas de las cosas son usadas, pero, pues, es un negocio que, que, es algo que a mí me encanta, me apasionan las cosas antiguas, vintage, de tipo, ochentas, noventas, entonces, pues, qué mejor que hacer un negocio de ello, y lo siguiente, fue un lote de 3 pins, son unos pins, así como, de esos que se ponen, así como en las blusas, vienen siendo 3, y, bueno, esos eran de Pascua, esos los encontré en una bolsita, y venían 6, entonces decidí ponerlos en 3 y 3, porque como estaban bastante dañados, digo yo, si los pongo uno solo, va a ser difícil que se venda, pero si los pongo en grupos de 3, creo que es más fácil, como que ya le hallé, más o menos, y sí, esos me habían costado 2 dólares la bolsita, entonces, bueno, básicamente, 1 dólar por los 3, se me dieron en 7 dólares, o sea, 7 dólares menos 1, 6 dólares fue de ganancia, y todavía me quedan, aparte, otros 3 que no se han vendido. Ok, y lo siguiente fueron, fue un libro de Fraggle Rock, ese es un libro de los 80, de una caricatura de los 80, que por cierto, me encantaba, y, bueno, ese libro me costó 1 dólar, a ese, esos dos libros normalmente, no se venden por mucho, pero se venden mucho, vendo muchísimos libros en mi tienda, y mucha gente compra una cosa y agrega un libro, así como que, ah, pues el libro también, no, para aprovechar el envío, así, y hay gente que nada más viene y compra el libro, pero sí se venden mucho, y bueno, este libro me costó 1 dólar, ah, otra cosa, cuando voy al Google, a veces tienen la promoción de que 3 libros por 1 dólar, todos cuestan 1 dólar, pero a veces tienen la promoción de que compras 1 y 2 gratis, entonces, este libro yo puse aquí que me costó 1 dólar, pero es muy posible que me haya costado 30 centavos, entonces, bueno, me voy a ir con el dólar, pero sí, ah, este libro se vendió por 3.50, me costó 1 dólar, ganancia de 2.50, o a lo mejor un poquito más, si les digo, en todo caso de que haya sido de los de 3 por 1 dólar, pero sí, este es. Ok, y seguimos, y bueno, lo siguiente fueron unas tarjetas, o no tarjetas, son unas invitaciones de Budweiser, unas invitaciones para fiesta, las invitaciones también, a veces encuentro paquetes de invitaciones todavía sellados, y sí se venden, esta, por ejemplo, me costó 1 dólar, yo la vendí por 10, la ganancia fue de 9 dólares. Y el siguiente es otro libro, y este sí recuerdo que me costó el montón de 3 por 1 dólar, así que bueno, este libro es de Mary Poppins, era un libro delgadito, y bueno, este lo vendí por 3 dólares de 50 centavos, a mí me había costado 30 centavos, así que la ganancia fue de 3 dólares y 20 centavos. Y lo siguiente es un conejito, este tardó muchísimo en venderse, cuando son cosas así como de temporada, por ejemplo, las cosas de Navidad o las cosas de Halloween, obviamente se van a vender en Halloween, las cosas de Pascua se van a vender en Pascua, cuando se acerca Pascua, entonces este lo compré, yo creo que desde el año pasado, no se había vendido, pero mucha gente le daba like, entonces como que lo quería, pero decía, pues no es Pascua. Entonces, o sea, es un conejo de peluche, pero se le prendían los, las, las, le grababas así un botoncito y se reía, se llamaba un purple, era un giggle bunny, era de los noventas, y sí, todavía funcionaba, le ponías pilas y le grababas la manita o la patita, no recuerdo, se le prendían los cachetitos, así como un, como focos, así como se le ponían rosados y aparte se reían. Bueno, ese me costó un dólar, yo lo vendí por veinticinco dólares, así que la ganancia fue de veinticuatro dólares. Ok, y lo siguiente fue un Care Bear, este de hecho, creo que lo mostré aquí en el canal, pero yo ya lo tenía repetido, entonces lo compré para la venta. Y bueno, este era un Care Bear pequeñito así, y ese me parece que me costó un dólar, o dos por un dólar, o bueno, en el montón, dos por un dólar puede ser. Me costó un dólar, lo vendí en seis dólares, y mi ganancia fue de cinco. El siguiente fue un perro de Barbie and the Rockers, una vez más, Barbie and the Rockers, Barbie de cuando estaba con este equipo, con el dono en el equipo, con la banda, y bueno, este era un perro de peluche, se supone que era su mascota durante esa caricatura, y bueno, ese me había costado cincuenta centavos, porque sí recuerdo que lo agarré de un montón, y básicamente me costó como cincuenta centavos, entonces lo vendí por diez dólares. Este, sí, si lo llevan a encontrar en buenas condiciones, ese se vende por más, pero el que yo tenía estaba el, el, como el peluche ya, como un poquito duro, endurecido, y no estaba tan limpio, pero aún así lo puse por diez dólares, y se vendió. Eso sí, lo puse por diez dólares, me había costado cincuenta centavos, ganancia de nueve cincuenta. Fue un Rhymonkey, estos son de los bozos, que por cierto son mis juguetes favoritos de todos los tiempos, mi caricatura favorita, era un chango de los ochentas, de una caricatura de Disney de los ochentas, ese me costó un dólar, y yo lo vendí por dieciséis dólares, así que mi ganancia fue de quince dólares. Lo siguiente fue un teapot chainstick, este por cierto, es el segundo que vendo, y ya lo habrán visto hace mucho, si tienen tiempo siguiendo el canal, lo habrán visto que compré hace mucho. Bueno, encontré otro, viene siendo un pin de Avon, y era como una tacita con una taza, así como una teapot. Y bueno, ese era de Avon Vintage, y ese me costó un dólar, lo vendí por diez dólares, así que la ganancia fue de nueve dólares. Ok, la siguiente venta fue un Puffalums, que era un mono como de peluche, esos se venden muchísimos. Si van a encontrar esos monos, cómplos, porque si los quieren para vender, son muy, muy pedidos. Los animales sobre todo, ese tardó en venderse porque era como un hombre, como un hombre de la selva, pero a fin de cuentas se vendió. Yo lo compré en un dólar, se vendió por diez dólares. Es un Puffalums Cave, Fisher Price Puffalums Caveman. Sí, lo vendí en diez dólares, a mí me costó un dólar, así que la ganancia fue de nueve dólares. Ok, lo siguiente fue algo que, no hay semana que no venda uno de estos, o no este en particular, sino que algo de Barney. Barney se vende muchísimo en mi tienda. En esta ocasión fue una mochila de Barney, una mochila como para niños pequeños, no era mochila grande. Y bueno, esa estaba en súper buenas condiciones. Yo la compré en un dólar y se vendió en veinticinco dólares, así que la ganancia fue de veinticuatro dólares. Ok, lo siguiente también fue de Barney. Este fue un libro, de hecho, esta persona, si no me equivoco, compró tres libros, si no me equivoco. Bueno, vamos libro por libro. Este sí, esta persona compró un libro de Barney, que era de Circus Book. Sí, era como que con tema del circo, pero de Barney. Y bueno, ese me había costado un dólar y yo lo vendí por tres cincuenta, así que la ganancia fue de dos cincuenta. Y el motivo que ese no lo puse por más fue porque estaba rayado, me parece que de la parte de enfrente, de adentro. Pero sí le puse allí y no hubo problema, ¿verdad? Porque siempre cuando le pongas, mucha gente como quiera los compra. Pues si no, lo hubiera puesto un poquito más porque era un libro duro. Los libros duros normalmente los pongo un poquito más. Y bueno, lo siguiente fue una muñeca de 1980 que era Little Miss Mermaid. Y esa canta, la planabas así como que la haría de la cola, así entre la cola y la panza. Y esa haría y canta, cantaba así como que... O sea, ni siquiera era así canción, canción. Era más como que... Como las sirenas. Yo no me escucho como sirena, pero como las sirenas. Entonces, pero bueno, esa era de 1980. La compré en tres dólares. De hecho, ese día la señora me la iba a dar en cuatro dólares. Ya me había dicho, le pregunté el precio, me dijo cuatro. Pero al fin de cuentas agarré otras cosas y dijo, no, ¿sabes qué? Te doy la por tres dólares. Y dije, perfecto. Entonces la compré por tres dólares. La vendí por veintitrés dólares. Así que mi ganancia fue de veinte dólares. Ok, y lo siguiente fueron dos libros de Barney. Uno era Barney's Sharing is Caring. El otro era Barney's Wonderful Winter Days. O eran dos libros. Uno de ellos lo vendí por seis dólares. Me había costado un dólar, así que la ganancia fue de cinco. Y el otro eran... Ah, perdón. Eran dos libros. En el segundo eran dos, o eran tres en total. Era el de seis. Y luego el otro eran dos libros. Porque eso es uno de ellos, me acuerdo, que estaba como dañado. Entonces, por eso los puse juntos. Porque dije, si lo pongo solo no se va a vender. Pero si lo pongo con otro, sí se va a vender. Entonces, eso los puse por doce dólares. En realidad, lo puse a lo mismo que lo hubiera puesto si subiera en buenas condiciones solo. Pero lo puse junto. Y lo puse por doce dólares. La persona... A mí me habían costado cincuenta centavos cada uno. Eso sí me acuerdo. Entonces fueron la ganancia de once dólares. Eso sí. Dieciséis dólares por esos tres libros. El otro pedido también fue libros de Barney. Les digo que el Barney se vende muchísimo en mi tienda. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso siempre que los veo, los compro. Porque mucha gente compra cosas de Barney. Estos fueron dos libros de Barney. Los puse juntos por el mismo motivo. Uno estaba en muy buenas condiciones. El otro estaba un poquito dañado. No mucho, pero sí está un poquito dañado. Entonces dije, los pongo juntos y se puede vender. Porque si lo pongo solo va a ser difícil que lo compren. Y sí. Estos libros me habían costado... Uno me había costado dos dólares. El otro me había costado un dólar. Así que fueron tres dólares ahí. Y bueno, lo vendí por los dos por diez dólares. Yo había gastado tres. La ganancia fue de siete. Siguiente también fue de Barney. Les digo que Barney se vende muchísimo. Este Barney era un Barney de los noventas. Este Barney era de esos que le aprenaban la panza y cantaba. Pero no funcionaba. Cuando yo lo encontré, traía el aparatito, pero no funcionaba. Dije igual, ya lo he hecho, que lo compro, le saco la cosa y lo vendo como peluche. Pero si le pongo ahí, antes cantaba, se le sacó el mecanismo y ya no canta. Y la gente como quiera los compra. Obviamente lo vendo por menos. Si yo se hubiera cantado, yo creo que lo hubiera puesto por unos 20, 25 dólares, dependiendo del estado del muñeco. Porque era grande. No muy muy grande, pero sí era como que medianito. Y bueno, como les digo, sí le puse aquí. Sorry, no singing, para que supieran. Y le puse en el título, porque a veces si lo pongo en la descripción, a veces no lo leen. Pues cuando es una cosa así, importante, le pongo en el título, para que así lo vean. Y bueno, total que ese me había costado 2 dólares. Sí pagué 2 dólares porque no sabía que no funcionaba. Aparte, como quiera los hubiera pagado porque era un Barney grande y sabía que se iba a vender. So, ese, pagué 2 dólares por él. Lo vendí en 15 dólares. La ganancia fue de 13. Lo siguiente fue una muñeca Cabbage Patch Kids. Las Cabbage Patch Kids no tengo muchas en mi tienda. De hecho, sí he vendido muchas del tiempo que tengo en Etsy. Pero no siempre las compro. No siempre las compro porque mucha gente, como ya sabe que son antiguas, mucha gente las da muy caras. O a veces están dañadas. Y todo depende del precio que me la den. Yo cuando la puedo ganar todo. Tengo que calcular muy bien con esas. No porque es Cabbage Patch Kids la voy a comprar y automáticamente se va a vender. A veces me la van a dar en 10 dólares y yo no la puedo vender por tanto porque está dañada. O sea, todo depende, todo depende. Entonces, esta por ejemplo, esta fue una vez que fui a la pulga y una señora tenía un montón. Y escogí varias porque las tenía a 2 dólares. Dijo, no, pues 2 dólares cada una. Entonces, agarré creo que 4 me parece de las 8 que tenía porque las otras tenían así como que estaban como que rayadas o varias y cosas. Estas estaban buenas con las condiciones. Así que, en muy buenas con las condiciones. De hecho, a pesar de que era usada. Bueno, esa la vendí en 20 dólares. Me había costado 2. La ganancia fue de 18. Ok, y la siguiente venta fue un juego vintage de Raggedy Ann and Andy. Encontré un juego y los juegos a veces los compro, pero ahí sí es un riesgo. Si el juego tú sabes que va a valer la pena, está bien comprarlo. Pero a veces vienen sellados, tienen con cinta. No puedes checar si está completo o no. Entonces, si no está completo, ahora sí que ya te fregaste. O sea, ¿qué haces? Entonces, en esta ocasión me costó 2 dólares. Normalmente pago un dólar por ellos. En esta ocasión me costó 2 dólares. Pero como era de Raggedy Ann and Andy, dije no. Y tengo que comprarlo porque yo sé que alguien lo va a querer. Y bueno, sí. Llegué a la casa, lo revisé y estaba completo. Duró tiempo en venderse. Sí, sí tardó como yo creo que como unos 2, 3 meses en venderse. Pero a fin de cuentas se vendió en 15 dólares. A mí me había costado 2. La ganancia fue de 13 dólares. Lo siguiente fueron unas tarjetas de San Valentín. Como les digo, cuando son las cosas de temporada, normalmente mucha gente las compra. Tenía yo varias cajas de San Valentín que había encontrado hace mucho. No sé si, como les digo, como les dije hace rato. Si siguen el canal de tiempo, habrán visto mis hauls de cosas que compro para la venta. Y en uno de esos hauls encontré bastantes tarjetas de Valentines, cajitas nuevas, pero antiguas. Todavía las estoy vendiendo. He vendido muchísimas, ya me quedan poquitas, pero todavía. Y bueno, estas fueron unas de Plaza Sésamo. Me costaron, me parece que 60, sí, 60 centavos cada caja. Entonces bueno, esta caja me costó 60 centavos. Yo la vendí por 10 dólares, así que la ganancia fue de 9.40. Ok, y continuamos. Y bueno, lo siguiente fue un My Little Pony. Los My Little Ponies, eso sí, definitivamente, los veo y los compro. Están sucios o no, yo los compro porque se pueden limpiar. Hay gente que está sucio y los compra con manchas y no, los compran. Entonces, eso sí. Bueno, este en particular era el Moondancer My Little Pony. Tenía su cabellera, su melena roja. Este me costó un dólar. Yo lo vendí por 8 dólares, así que mi ganancia fue de 7 dólares. Esto, tuve que, ahora sí que hacer muchísimas cuentas porque estas fueron unas muñecas que encontré. Si me siguen en Etsy, en Etsy Mostrera algún tiempo, hace como un mes más o menos, justo cuando terminó, justo terminando Navidad. Terminó Navidad y yo como los dos días fui a la tienda de segunda y resulta que tenía la señora, tenía todo lo de Navidad ya con descuento. Entonces, tenía una bolsa llena de muñequitas. Eran como tipo esferas, pero no son esferas porque no traían para colgarse. Pero eran como hechas en casa con, como con Shakira y así diferentes piedritas y así. Eran como de foam, ¿cómo se le dice? Como de, de ese hielo saco. Pero bueno, eran hechas en casa. Pero eran un montón y eran de esas eran de los 70's. Yo de hecho las vi y dije yo, oh my god, espero que no me las dé tan caras. Pero igual, me las dé algo que me las dé, yo me las voy a llevar. Porque aparte, como eran de Navidad, pues se iban a tener descuento porque ya había pasado Navidad. Bueno, total que la señora dijo, ¿qué es? Y ya checó, revisó. Dijo, ay, pues, que fueron 9 dólares por todas o 12 dólares. No me acuerdo si me dio la bolsa en 12 o 9, creo que. De hecho aquí anoté. Parece que me dio la bolsa en 12 dólares. Total, me dio la bolsa y en esa bolsa venían, era creo que 24 muñecas. Así que, haciendo las cuentas, cada muñeca me salió en 1 dólar y 30 centavos. Bueno, recuerden que la bolsa me costó 12 dólares, vamos a decir. Pudo haber sido 9, pero vamos a decir 12. 12 dólares, bueno, yo eran 25 muñecas, o sea, todavía me quedan un montón. Ya vendí 3. Esta persona compró 3, entonces fueron, se vendió a 15 dólares. Una muñeca se vendió a 15 dólares, me costó 1.30 y fue la ganancia de 13.70 por 3. Porque se vendieron 3 muñecas. Entonces, en esa ocasión, fue la ganancia de 41.10. Porque fueron 1, 2, 3. Yo gasté básicamente 3 dólares y 90 centavos por esas 3 muñecas. Y mi ganancia fue de 41.10 ya quitando eso. Así que sí, me fue muy bien. Lo siguiente fue un perro Blu's Clues. Eso es también otra cosa que cada semana vendo. Cada semana vendo Blu's Clues. Mucha, mucha gente compra el perro ese de Blu's Clues. En esta ocasión fue una almohada, de hecho es la segunda que encuentro y la segunda que vendo. Una almohada así enorme del... Entonces, bueno, esa fue de... Me costó 2 dólares. La vendí en 35 dólares. Así que la ganancia fue de 32 dólares. Y seguimos. Y bueno, esta... Este me acuerdo que se fue hasta el Reino Unido. ¿De acuerdo? Porque me acuerdo cuando me contactó la muchacha y quería comprar esto. Y dijo que ¿cuánto me sale el envío? Y fue todo eso. Pero bueno, total. Total que sí, las compro. Es la segunda vez que voy a comprar algo. Ella, de hecho, la última vez me compró algo y estuvo muy contenta con la compra. Entonces regresó a la tienda y ahora me compró esto. Y fue un osito de Nosey Bears. Tenía sus orejitas dañadas. Si no hubiera tenido las orejas rotas, lo hubiera vendido por más. Pero aún así, me costó a mí 50 centavos. Yo lo vendí por 7 dólares. Así que mi ganancia fue de 6 dólares y 50 centavos. Y la segunda cosa que compró fue un Vintage Hooks Deer de Mattel. Este es de 1987. Este muñeco, yo sinceramente, cuando yo lo encontré, no sabía si era popular, no sabía nada. No sabía ni cómo se llamaba, no sabía nada. O sea, busquen y también no lo hallaba a lo que hice. Y que a buenas ocasiones, puse en mi Instagram, puse una foto y puse... ¿Alguien sabe quién es? Porque tengo mucha gente que me sigue, que son amigos míos, que también venden en tiendas y así. Que conocen también de juguetes. A veces a ellos preguntan y yo contesto a veces al revés. Los puse la moto y decí de que, amigos, ayúdenme a identificar este muñeco. Y sí, ya alguien me dijo, eso es un Hooks y que no sé qué, son muy padres. Y sobre todo el color que encontraste. Entonces yo, ok, muy padre. So, lo compré. Y bueno, sí, igual lo hubiera comprado porque estaba padre, pero yo no sabía nada sobre ese mono. Y les digo, yo batallé para encontrar información en internet, batallé. Total que ese me costó un dólar. Lo vendí por 20 dólares, así que la ganancia fue de 19 dólares. Y esa fue la última venta de la semana. De enero 28 a febrero 3 se vendieron 28 cosas. Aquí tengo anotado. Fueron 28 cosas las que se vendieron. Y por mi ganancia, o sea, total de todo eso fueron 368.50. Pero ya quitando los 35, sí, acá está. Por eso lo borré, me equivoqué yo sola. O sea, 368.50 fue lo que salió de todo lo que, o sea, yo recibí. Pero de eso yo había gastado 35.10 y mi ganancia fue de 332.60. O sea, en realidad yo esta semana saqué de 368.50. Pero vamos quitando y a los 35 que yo había gastado, en realidad la ganancia fue de 332.60. Ahora sí, lo dije bien. Perdón. Pero sí, tenía mucha ganancia estos videos. Te voy a hacerlos más seguido porque ya estoy yo muy sola mis cebolas. Pero sí, esto fue lo de esa semana, les digo, 28 ventas. Normalmente son la cantidad que saco. A veces saco más. En Navidad estaba sacando como 500, 600. O sea, estamos hablando de que está increíble vender en esta aquí. Porque obviamente dependiendo de la temporada, hay veces que está baja. Hay veces que, a ver, no ha habido veces que en una semana vendo 3, 4 cosas. Pero a veces tengo la suerte de que una de esas cosas se vende por mucho. Entonces está muy bien. Pero casi por la mayoría, esa es la cantidad de cosas que estoy vendiendo ahorita en este momento. Alrededor de 250, 350 dólares es lo que estoy más o menos sacando. Para que se den una idea de lo que pueden vender. Por eso es que estoy haciendo estos videos. Y yo sé, mucha gente dice, está bien caro en mi carrera. No me compren, no me compren. Otra gente me va a comprar. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y pues espero que les haya gustado este video. Suri, muchas gracias por sugerirlo. Mis hermosas, Francesca, Naya, Carmen. Todas, todas, todas. Gracias por seguir en el canal. Gracias por seguirme apoyando. Yo sé que, como les he dicho muchísimas veces, infinidad de veces. El canal cambió mucho. Pero me da gusto que sigan aquí. Y me da gusto saber que haya personas a las que le haya ayudado esto. Y ver cómo poco a poco les va yendo mejor. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Díganme si quieren que siga haciendo estos. Para así ponerme las pilas y cada semana hacerlos. Bye.